Nosotros como lista 12-2 para la Prefectura de la SOE con la Alianza de la Izquierda Democrática y Unidad Popular no tenemos un candidato propio de nuestra lista aquí en el Cantón, pero trabajaremos con el alcalde que Girón elija, con el alcalde que ustedes decidan en las urnas. Y como lo hemos dicho siempre, pues nosotros consideramos que no se puede poner en riesgo las fuentes de agua frente a la minería. Por eso, en nuestro caso, pues respaldaremos la posición del no en la consulta popular. En realidad, 100 kilómetros de asfalto cada año, vías con veredas, con bordillos señalizadas, es decir, 100 kilómetros de vías en óptimas condiciones cada año para ir incrementando el asfalto en nuestra provincia. 10 millones destinados a mantenimiento vial rutinario cada año. Esos 10 millones vendrán 5 millones de la tasa solidaria, que es más o menos lo que ya se recauda, incluso supera los 5 millones. Vamos a revisar. Y 5 millones adicionales que vienen de la capacidad operativa propia. Queremos que sean 10 millones de dólares que no se lleve la lluvia, ¿no? Queremos que sean 10 millones de dólares invertidos con innovación, con tecnología. Para Girón es clave, es que queremos ser la prefectura de los puentes. Queremos generar una obra emblemática en puentes cada año. Y aquí, de este lado de la provincia, pensamos estarán por lo menos dos puentes bien interesantes. Necesitamos unir la cuenca del Jubones. Para el comercio, para el turismo, para la propia conectividad de las personas, necesitamos hacer estos puentes de unidad de la provincia. ¿En dónde estamos pensando? Tenemos que recuperar la vía Girón-La Ramada. Nosotros aquí tenemos el problema de la Laguna de Curiquingue, un dique que se conformó hace ya 10 años prácticamente y que no se ha dado una respuesta. Queremos hacer los estudios para verificar si es que es posible salvar la conexión por este tramo a través de un puente o si debemos dejarlo como un tema de atractivo turístico netamente y generar un puente, pero a lo mejor ya no carrozable, sino peatonal. Nosotros tenemos clarísimo que la prioridad de la provincia está en vías y generación de trabajo, producción. Así es que sabemos que si no tenemos plata para todos y el presupuesto es reducidísimo como lo conocemos, no podemos estar gastando la plata, como dicen las señoras, en tonteras. Por eso queremos fortalecer a la empresa AgroAzoi y trabajar férreamente con las asociaciones agroecológicas e incentivar al agricultor que hoy día hace agricultura convencional, irle incentivando para que migre hacia una agricultura más limpia. ¿Cómo viene el incentivo? Sobre todo cuando hay mercado. Y otro de los temas que aquí en Girón es clave es que la planta de las jubones que está cerrada, que está sin producir desde hace rato, pues vamos a, dentro de la empresa AgroAzoi, tener la unidad láctea. ¿A qué se va a dedicar la unidad láctea? Sobre todo a centros de acopio. Algo conozco del sector lechero. Todo el mundo sabe que en temporada de invierno las vacas comen más, producen más y tenemos abundancia de leche. Y todos sabemos que los seis segundos meses del año, en cambio, con la disminución de las lluvias, tenemos menos producción lechera. Queremos incentivar los emprendimientos productivos lecheros que aprovechen la época de abundancia lechera para producir productos que no tengan una caducidad temprana, productos que me duran de seis meses a un año. ¿Qué es lo que sucede? Desde mi modesto criterio con el caso de las jubones antes de Doña Celeste, nació con falla de origen. Desde el inicio el proyecto tuvo algunos inconvenientes. Cuando yo conocí la planta de las jubones siendo candidata a la viceprefectura hace unos años atrás, lo primero que me sorprendió es el lugar en donde estaba emplazado, con un cable de alta tensión cruzando la fábrica, con cero posibilidades de crecimiento dentro de la infraestructura que se tenía. Y entonces ahí ya veíamos que por más que se invierta, no íbamos a tener posibilidades de crecimiento mayor. Y luego la asociación de Copro Girón, que es parte de los socios de las jubones, tampoco tenía una institucionalidad sana, digámoslo así, en donde tuvieran todos sus procesos claros. Nosotros pensamos que hoy día ya no hay dónde perderse, es hora de liquidar las jubones, saldar las cuentas entre los dos accionistas, Copro Girón y el gobierno provincial, y empezar con un negocio lechero desde otra perspectiva. Nosotros hemos dicho que no se puede implementar ni un solo peaje más en la provincia, en las condiciones en las que está la vialidad. Un manejo tecnificado, procesos de innovación, que nos permitan ir mejorando este riego para lograr lo que decíamos hace un momento, ser la provincia que mejor produzca. No podemos seguir con el proceso de riego desperdiciando el agua y en muchos de los casos generando complicaciones hasta de manera, en las vías por el mal manejo de los sistemas de riego.